Bueno ya estamos metiendo, ay ya se durmió la Sarai, estamos metiendo las cosas ya al carro Porque mañana tenemos un viajecito, vamos a ir a pasear, vamos a ir a un lugar que se llama La Laguna Azul, se llama Blue Lagoon Y tenemos mucho de no ir, ay no yo no lo estaba enfocando a mí, tenemos años de no ir entonces mañana vamos a ir Y estoy muy emocionada porque es nuestra primera salida del verano, no habíamos hecho nada en este verano Entonces planeamos esto así como a la carrerita, pero ya se están acabando como las vacaciones Entonces ya es más probable que la gente, algunos niños ya estén en la escuela, entonces que esté menos lleno Porque ahí en ese lugar sí se llena bastante, es un lugar bastante bonito, es para buzos pero que ahora se llena bastante Entonces lo que andamos haciendo con Ángel es preparando todo para mañana Solo agarrar camino, levantarnos porque nos vamos a levantar súper temprano a las, creo que a las 4 nos vamos a levantar Es que nada, este es una noche antes, ya tenemos todo en el carro Aquí tengo ya mi carterita, tengo ya cargando la cámara, la otra batería, la cargando Y nada, mañana nos vamos, primero Dios que todo nos salga bien, vamos a compartir un rato bonito Y nada, nos vemos mañana Vamos a tomar cafecito Bueno, estamos haciendo cafecito Bueno, le estoy haciendo café a la celta ¿Qué de aquí? Sí, no grabé nada No grabé nada otra vez porque es la lechilla Es así, no hay niña Hace más que no hay nada de dulce Vean, se le pinchó la llanta a mi hermano, le metió un clavo Y ahí le tocó cambiar la llanta para la llanta de repuesto Porque nos damos un plug Pero bueno, ni modo, cosas que pasan, gaje del oficio Aquí están los niños ¿Dónde están? ¿Otra vez? Están, miren, están Estamos esperando que abra No necesites grabando ¿Están emocionados? ¿Sí? Te amo, Angelito Vean Aquí está el lugar Miren, ahí está la cabinita Este lugar al que vinimos hoy es un lugar así como para bucear Pero dejan entrar las personas así normales que no tengan licencia para bucear Solamente hay un límite de personas No sé cuánto es el límite de personas Pero los primeros que vienen son los primeros que tienen más posibilidad de entrar Por eso nosotros nos vinimos tempranísimo porque queríamos asegurar la entrada Entonces por eso nos vinimos temprano para ver si éramos de los primeros Y si la vez pasada que vinimos nos vinimos a las 6 y ya habían bastantes carros Pero hoy como nos vinimos más temprano a las 5 ya estábamos afuera de la casa Entonces, muy bien Noticias Cuatro Visión Noticias Cuatro Visión Estos me hicieron pasar un susto ahorita que no, no, no Casi chocamos Ya estamos aquí Oh, no, no Se me bajó a mí todo yo Anda a entrevistar Anda a entrevistar Ay, no Ni hablar quiero de esto Aquí nos encontramos en Huntsville, Texas Nos encontramos con este muchacho aquí que como que algo le pasó a su llanta, caballero ¿Qué le pasó? No ha pasado nada No ha pasado nada ¿Y qué está haciendo? Uy, qué feo hablado ¿Cómo? Este también está ponchada, caballero Perrona Oh my God Bueno, gracias a Dios que anda aquí esta Pero Lo grabaste ahí hace Sí, lo grabé haciendo la marometa ¿Dónde está el clavo metiche? Bueno, un mentado clavito ahí se le metió en la llanta de mi papa Por ahí está Estaba soplando fuerte Bueno Y miren que hay pinitos Miren qué bonito está Ahí la vas a ver Eso que regala, Dios mío, de esa llanta Dios mío, bendito mío, aquí tenemos a Alonso que ayer dejamos ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, va una llantera a plovearla No Mami Te dije que no le dijeras nada Mira ¿De qué? De que se ponchó la llanta Y que no iba a fijarme yo Ay, entona Vacío Aquí el vacío que tengo Aquí no tengo nada que hacer, el aceite de los mayoneses Ay, bro Porque mayonesa, no? Ya Diti trae mayonesas a volado Pero a Ángeles le gustan a una extra mayonesa Dios mío Con razón, estamos todos Cortos Estar a vos, cariño Yo quiero, yo quiero un café Me voy a comprar un café Mira Ivonne, saca el pan ¿Ya sacaste el pan? No, ¿dónde estás? Ay, pues Ivonne, ponete busa Solo estás pensando de quién te va a ver No, hombre, pone Karen Viva Ok, pues Despertar y vivir Y decirle a la niñita tardesita Aquí, aquí pones Miren, aquí tenemos ya La vieja confiable Obviamente, nuestros tanguches Sándwiches Sándwiches, decía Salomo Le da un sándwiches, decía la señora del chalet Uy, no se caigan ustedes Ay, mi mamá Ya vos no le pidas tanto Solo enseñadito, eh, vos Mi mamá hacía pupuna No digas eso Y mi mamá Que a poquito Le ponía de comida A las pupusas Y casi Solo era No estés hablando de mi mamá De mi mamá No vas a andar hablando La señora encarnación Ángel Vení 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 Vaya, este es para mi chatito Chato Vení No, ya, yo lo voy a llevar vos No, es que ¿Qué querés tomar, papá? Es que coca es muy temprano No, Luisito ¿Para qué le dijiste que tenés coca, papá? Están calientes, papá Ok No, vea que no me metes Las de parking No, no me dijiste Yo bien pasmada Pensé que las había metido Ay, mira, este ángel Está ahí abajo Me quiero Le echaste a ese A ese pico de gallo No, son cebollas Es pepinito Le puse un pepino Pero miren cómo lo dejó Este es una representación Este, mamá Me va a costar tragármelo Parecen tus tapas Me va a costar tragarme de volado El pepino en cero de cilantro ¿Ah? Y es porque no tenía Te amo a vos Te amo a vos Oíme Ángel no me está No me está Dejando nada de café Ni porque soy la patrón Ok Ya entramos Miren, ya entramos Ahí está la troca de Luis Mami No, no, ¿qué? Entramos al parque Dice que tenemos que estar en el vehículo Hablando aquí Sí, ya lo voy a hablar Ok, permita Y vean, chicas Este es como el formulario De responsabilidad Que nos hacemos responsables Que si algo pasa Pues bajo nuestro propio riesgo Porque acá no hay salvavidas Y también si uno anda saltando En las rocas O cosas así Pues aquí uno se hace cargo De que uno sabía Que bajo nuestro propio riesgo Aquí pone uno El nombre de las personas Que están visitando Con los niños La firma La placa del carro Y el código Pues sale donde es No hay reembolso Por motivos meteorológicos Y no se permite tomar fotografías O videos comerciales Sin consentimiento previo Y también que Por ejemplo Si usted viene con su niño Muy bien Pero si viene por ejemplo Con sobrinos Y así Pues no lo van a dejar pasar Entonces mejor asegúrese Que viene con su propio hijo Porque si no Ahí dice que tiene que ser Con los padres Cualquier persona menor De 18 años Tiene que venir Con su papá O mamá Así es que Ya estamos acá adentro Estamos esperando Yo creo que No sé Que se hagan las 10 quizás Porque son las 9 y 20 Y ya estamos acá en la fila Somos los terceros Este año Fila entonces Muy bien Porque venimos temprano Por ahí está Angelito No está con su cinturón Porque estamos aquí Parqueados ahorita Entonces para que no se desespere Y ya estamos listos Gano con un poco de dolor de estómago A ser que me la quede Se me quite Y vean Ya llegamos Hoy nos pusieron En otra laguna Esta es la laguna Número 1 Y esta es Está como A la entradita Bien a la entradita Y el agua Se ve como más verdecita No se ve tan No se quiten los zapatos No se quiten los zapatos Que los zapatos Son para Mira este A los niños hay que tomarles una Tomamos una foto Estamos tomando una foto Ahí Ahí Está clarita Se mira bastante O sea Se ve bien clarita Y de este lado Casi no hay Casi no hay Casi no hay ¿Cómo se llama? Piedras Tenía entendido Que esta era La laguna De los buzos Pero bueno Ángel Ponete los zapatos Hijo Que mira la may Tienes zapatos Ponete los zapatos Miren que claritos Está el agua Es que más Todos nos metemos Cuando Cuando Tenemos el asador Para hacer la carne Y miren Allá están los niños Aquí estamos Nosotros Pusimos acá La hamaca Bien a gusto Bueno y vamos a ver Ahorita si yo Ya me puse Bloqueador Otra vez Porque ya sentía Que me estaba Ardiéndola Oh my god Aivón ha visto Ese video Treinta veces ¿Qué video? Ese Vaya Aquí vamos A pasar la carne Ay no Qué bonito Se mira De afuera Bien tranquilo Mucha presión Mucha presión Sí Eso estaban haciendo Más que yo me preocupé ¿Por qué? Porque vi que estaban ahí Sí intentamos Pero no Hay mucha Saray mi amor No te vayas muy lejos Bueno ya vamos a comer Aquí está la parrita Que compró Ángel Bien cabal ve Si hubieras traído el rin Te hubiera tocado aquí Mira Agachado Habían hecho Mira Sí pues Habían hecho Y nos han llevado El carbón Tendrían que llevárselo La basura dice Chale una bolsa Ahí Este es carbón Si ese es carbón No Eso deberían de llevárselo ¿Te da que es prohibido hacer comida? ¿Te da que es prohibido hacer comida? Pero No No A veces A veces Se le sale el francés Esta está quemada Esta está quemada Ya Esta Esta está buena Qué rico Bueno con la novedad es que se nos olvidaron Los platos Las tenazas Para darle vuelta a la carne Los tenedores ¿Qué más? Todo se nos olvidó Pero gracias a ella es que tenemos carnita para comer No te olvidó la cabeza No te olvidó la cabeza porque la andas pegada A todos mamá A todos porque todos debían de haber dicho Llevamos todo A mí no me van a echar la culpa Yo le dije a ella ¿Está todo? Sí, ya está todo No me dijiste No seas mentiroso Claro que sí Pero ¿Qué es todo? Decirme está todo No es decir está todo Así dijo ahorita en el video No me dijeron Ya está todo Pero bueno, Nimo Cosas pasan Ah, pues entonces ¿Vos querés aguado o duramos? Yo duras Yo me tostada Quiero ponerlo Este con caliente Quieren Así déjame De ahí De ahí Se lo están calando Bueno, ya vamos a comer Se está poniendo como dobladito Hay que la mano de la mano Pero ni modo Cosas que pasan ¿Mejores platos? No Esta es la que se mueve Gracias por ver el video Bueno, se acabó lo que se daba Ahí quedó nuestra Nuestro espacio De El laguito Mira ahí Eso Ahí sí Y vamos Tenemos familia de aquí No, pero Los árboles ¿Qué es? Sí, puro verde Sí Ahí te metes Uy, sí Olvídate Ahí te metes Y te sale un venadito Miren, qué bonito Sí Sigue de adelante Sí, va bien ¿Cuál? La trupe Ah, sí ¿Por qué será? Allá Si está en la calle Sí, se ve en el venido Yo voy con un poquito de miedo Porque Yo soy bien cuidosa Todo me da miedo Estaba diciendo Luis allá Que me estaba diciendo Que Que fuéramos a nadar Más a lo profundo Pero yo le digo No, me da miedo Aunque sé que ya puedo flotar Pero No Me da mucho miedo Entonces Ahorita vamos acá En este lado de la calle Que está súper feo Porque está Bien polvoso Miren El año que vinimos Él tenía una troja Y como quiera sentimos Que Esa vez estaba así como Puro polvo Piedra Subida Ajá Como así es aquí Ajá Entonces es mejor Venir con una troja Es un pedazo Que desde aquí Ya es un pedacito Ya llegamos Ahí al peinamiento Uy Ay Lleva dormida Angelito va despierto Porque durmió Ajá No dejamos nada No Pero Caro Ok Eso ya Yo creo que Sí Esa ya es la parte Que ya está bien Luis Ay yo les demostré Que el carro De mi hermano Agarró Miren Aquí hay como un río Que cuando me pasamos No lo vimos Porque Estaba bien oscuro Yo no me cambié Todo se cambiaron Pero yo no me cambié Porque Ay No se ven nada Espérate Este Ay miren Qué bonita la casa Bien alejado De la ciudad Me ha andado el señor Guiriendo De una casa De una casa De una casa De una casa No creo que Él iba a ir O quien sabe Tiene su panita Pero miren Ahí está otra Que está adentro Metida En los pinos Miren esta Otra Qué bonita Miren esta A veces Alejada De la carretera Principal El freeway Y los que le gusta La privacidad Y estar en algo Tranquilo Pues este es el lugar Correcto Este Hoy es jueves Y Nos encontramos Muy llenos Estaba demasiado La verdad Justo Hay límite de personas Le dan felicidad A las personas Que son buzos Los fines de semana Está súper llenos Pero Si se tiene suerte Se puede llegar Como quiera Ellos en el grupo En Facebook En la página de Facebook Ponen este Si está muy lleno Si ya no hay espacio Que mejor no vengan Y yo como quiera Hablé Para ver Si esta semana Iban a estar abiertos Esta semana Toda la semana Y me dijeron Los días en los que se podía venir Y con un poquito más de seguridad Que son Van de martes a jueves Lunes Y de viernes a lunes Casi siempre está súper lleno Me dijeron Entonces Pues ahí queda el dato Por si les gustaría Vamos a la verte el camino Porque está súper mal En esta parte Mira Que bonito Porque yo le voy a montar Más de mi mía Si Ya está más afuera Mira Esta es como una cienita Esto como unos 10-15 minutos Para adentro Si Pero antes Esta calle También no estaba Palimentada Miren Tienen su propio Laguil No tienen patos Míralo Y en Augusto El clima Miren Aquella casita Que Ay que chula Así que vivirá En El Salvador Sí Así De todo De la civilización Ya vamos para la casa Como les digo Y ojalá La primera vez Que cuando lleguemos Yo les pueda decir Que todo está bien Llegamos bien Mi hermano se va a quedar En la casa Así que posiblemente Veamos una película Y llegamos ahí Al Guito Porque también Se me olvidó La salchicha Se me olvidó Todo hoy La verdad Salchicha Plato Todo se me olvidó Salchicha Platos Tenedores Tenazas para la carne Vale Vuelta a la carne Fue un total fracaso Pero la pasamos bien Hicimos platos ahí Este de aluminio Así que todo muy bien Resolvimos Comimos Donde disfrutamos Y todo bien Bye Chau